Y tres Y ya está, me ha quedado una bonita casa Hola a todos, soy Lomar y bienvenidos al Minecraft En el último episodio estaba haciendo reformas en casa Pero ahora mismo necesito comer Así que voy hasta el baúl Voy a coger unos cuantos de lo que sea La verdad es que no tengo comida ahora mismo Tengo paja Tengo paja y todo el mundo sabe que con la paja se hace pan Así de fácil Sí, creo que mi cultivo no es suficiente Creo que podría optimizar la producción de comida Con un poco más de agua Creo que esto de aquí debería ser un Un riachuelo de estos Este está a punto de crecer y me da mucha pena quitarlo También con un par de antorchas más Adiós Se me vuelve loco Ah, se me vuelve loco El teclado Vale, ahora Bueno, esto necesita iluminación Así que para que no haya problemas de luminosidad Ponemos antorchas Por todo Ahora, perfecto Yo creo que ahora crecerá tres veces más rápido La fotosíntesis se ha acelerado un 300% Mientras yo voy a buscar el cubo de agua que llevo Justamente en el inventario Todo bien planeado Como tengo agua ilimitada Soy así de guay ¿Veis? Agua ilimitada 1 Ahora, esto tan solo lo tenemos que poner a Bueno, cogemos un poco más de esta agua ilimitada La ponemos aquí Y la ponemos allá Y ya está Y como no es bueno pisotear las hierbas Pues no sé si la habré fastidado un poquito Podría optimizar un poquito más el espacio aún Haciendo así Y necesito herramientas Porque la última azada era de madera Se me rompió bastante rápido Y ahora que lo pienso No tengo madera La madera es un problema Vale Tengo 17 pal y troques Y no tengo ahora mismo material con lo que construir Aquí 17 Perfecto, perfecto Hacerme dos será exceso Bueno, puedo hacerme una Y luego la segunda Se hace con Así Hacemos Es que necesito talar el bosque ahora mismo Me ha pegado el impulso Cogeré dos por si acaso Es que necesitaré mucha leña A ver, todo esto lo cojo Y lo deposito cuidadosamente dentro del baúl Bueno, aunque ahora tengo Es que me pegan Me pegan Me pegan venazos Es ver esto y digo No creo que necesite un perro Ahora sí que todo esto Vamos a acelerar la cosecha un poquito más Porque me gusta ver cómo crecen las plantas Sería genial si encontrara patatas Que aprendí a cosechar gracias a un tutorial que vi en un canal De zombie crocodile La verdad es que si hago tutoriales de esos es porque yo mismo no sé No sé de qué va la cosa Es decir, el templo del desierto Lo... Aprendí lo que era cuando vi esa estructura en el desierto Y dije ¿Qué es esto? Y empecé a buscar Me informé Y una vez acabé de informarme Pues hice el vídeo Así que si hago un tutorial Es porque yo lo acabo de aprender Y sé que si yo no lo sé Hay también muchísima gente que tampoco lo sabe Yo no soy ningún profesional del Minecraft Aunque lleve jugando ya un bastante rato Sé que hay mucho nubish suelto Más que yo Además de gente que no sabe leer en inglés y tal No es que yo sepa Pero... Bueno, me voy defendiendo Más o menos Así que simplemente traduzco lo que veo O lo que leo En un tutorial de algo que yo mismo no sé hacer Y tenéis un Minecraft tutorial Que ya llevo como 12 He creado las listas de reproducción No pensaba que había hecho 45 comentarios de StarCraft Bueno, algún día volveré Cuando saquen el Heart of the Swarm Cuando sea partner de YouTube Y cuando pueda permitirme arreglar mi... Bueno, arreglar no Más bien comprarme una gráfica Porque la mía no me llega La caja es pequeña Necesito cambiar una caja grande Así que la reparación en la gráfica Con la tontería Para grabar StarCraft O jugar a algún juego Que requiera más Que el Minecraft El apaño este Me costaría unos 150 euros O por ahí Así que ahora mismo Pues sí Es un problema bastante gordo Que me tengo que quitar de encima Bueno Con la ayuda de De los señores del YouTube Quizás me Quizás me Me pueda permitir Esa gráfica tarde o temprano ¡Oh! Una vaca Me encantan las vacas Sobre todo las de Minecraft Se suben a los A los árboles Pero sin preocupaciones Lo bueno de esto Lo bueno del Ah Del amanecer Es Por cierto Nunca había explorado Más allá del umbral De mi puerta Así que Estoy en un mundo desconocido Ojo Ojito a no perderme Tengo el punto de referencia De la costa Pero Nunca se sabe Hay muchos pulpos Muchas Vacas Esto es un bosque Un bosque No tiene mayor No tiene mayor Misterio Lo único que yo Debería aprovechar Ahora mismo Para Para cortar leña Ya que estoy en un bosque He tenido bastante suerte Estoy al lado del mar Por lo tanto Puedo plantar Mucha caña Suministro de agua Por supuesto Esto Es una entrada Una entrada A una cueva El bosque El bosque El bosque me da toda la leña Que necesito En realidad necesito Sí Bastante Me tendré que hacer Una escalera Hasta el cielo Para hacer La torre del nether Y ya sabéis Que esto cuesta Un montón De madera Necesito Un montón De palos Ay Adiós Adiós Que se me Se me buguea El juego Uy Que feo Que es esto Bueno Ahora lo quito Me estoy encariñando Con este mundo Hasta me gusta Esta pequeña cascada Y ahí hay El bioma De De altas montañas Creo Aunque cruzar hasta allí Sería Sería bastante complicado Que estoy en una isla Eso parece ¿No? Sí Debería Debería explorar Más Aunque No No hay mucho Que encontrar Hasta que no Hasta que no Tenga que encontrar La mazmorra Que me lleve Al nether Que ya será La hostia Vamos Si llego hasta Hasta el nether Hay el nether Hasta el El end El fin A cazar endermans Luego Con las Para buscar endelpells Oh dios Este juego Este juego Dos años con él Y aún me Aún me tiene Un poquito enganchado No del todo No del todo Pero Como a muchos de youtube Hay canales inmensos No sé si sabéis De Jocast Blue Chefos Un canal De minecraft Bueno Solo eso Para ver La cantidad De minecrafteros Que hay Que hay en el mundo A ver Ahora que he encontrado Que he encontrado Que he encontrado Madera Podemos hacer Tolas de madera Que no me cabe Hostia A ver Guardado 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 Eh Nada Lo que os decía Este canal No sé cuántos Tiene Tres millones Imaginaos Tres millones De minecrafteros Activos Esto Esto Bueno He sacado Muchos Palitroques De los que Puedo hacer 48 Bueno Es un buen Número Es un buen Número Lo que Me preocupa De las alturas Pero es Es Sobre todo El hecho De caerme Porque ya sabéis Una gran altura Implica Caerse Antes eran los creepers Ahora es la altura Mi enemiga Y ahora que he cumplido Con el objetivo Ya puedo Ya puedo coger la piedra Otra vez Ya puedo Cubrir esto Perfecto 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 Y bueno El agujero este De bombero También lo puedo tapar Uno Dos Y tres Y ya está Me ha quedado Una bonita casa Aún no Esto está muy Esto está bastante soso Esto aquí Ahí estamos Perfecto Un poquito más De Bueno No seguiré Decorando esto De aquí Esto ha pegado Una mejora notable Aunque también Podría estar aquí No Es decir Pegado a la pared Y no en medio De la nada Vale Otra mejora La siguiente La siguiente Será Quitar todo el barro Y la torre Es que La torre Me cuesta Hacerla Debería ver Si por aquí Afuera Bueno Puedo Puedo hacer Un pasadizo Hasta Hasta por aquí Encima de esta montaña Creo que ya Ya irá bien Vamos a ver Donde localizo Mi Mi entrada Al nether Primero de todo Todos estos árboles Deben Deben ser Talados Inmediatamente Para dejarme Toda la montaña Despejada Pero Si Esto de aquí Por ejemplo A esta altura A esta altura Creo que Ya irá bien Así que bueno Marcamos Con una Bueno En realidad No Tengo que talar Este árbol De aquí Perfecto Ahora esperamos Que las Las hojas Se quiten Este de aquí También Estorba Así que Perfecto Y bueno En fin Mientras espero Que el árbol Se quede Sin hojas Y os digo Gracias por verme Y hasta la próxima Chau Chau